Guepa, guepa, mira la que está Borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Guepa, 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 mira la que está Borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Y el que no puede con ella siempre va Y el que no puede con ella siempre va Mami tiene un culote como tiene que ser Esta clara que tiene el poder Por ella compro todo lo cartel Ni en tu closet ni en tu pucina te va a acabar Hasta el piso yo le doy el for que la hizo Iba a vender seis cholis pero tenía compromiso Sigo dando palos solitos no paran de marcar la Roblito Gente como tú lo he visto, se le coge de los buenos y sin todo Como Robby ya se puso y mami quiero más Donde sea no hace fila por lo rica que ella está Tú tranquila si se tiran pa 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 Él te besa y tú conmigo Wepa, wepa, mira la que está borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Wepa, 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 mira la que está borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Tira cinco mil pa' que me lo sacuda Ponte pa' ponerte la vacuna Anda en una Range Rover y no trabaja, eso es que tiene un sugar Los que le tiran y no tienen ticket terminan con cara lechuga Me dijo vamos a darle y yo se lo voy a empujar Para el piso lo voy a estrujar Un palo como el verpujar Yo se lo coloco al lujo Llamo a tu amiga y chingamos el plural La espada va a romper el escudo Me dijo que no llego a su altura Le dije mami, te lo juro, yo voy a darte dura A ver cuánto es que dura Hoy tú me vas a conocer Hoy sí que te voy a dar con todo En todas las bases te lo vamos a poner Y te la rompo y ya me pido Wepa, wepa, mira la que está borracha hasta la teta Solo le dan dando a los millonetas Y el que no puede con ella sin pepa Y el que no puede con ella sin pepa Rao, Rao, Anka, Los Sensei, Ay, Duos, Rap Play, Rap Play, Kale, 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 Kale. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video